ha demostrado respaldar desde la oposición la alternativa en contra. Libertarios, socialcristianos, republicanos de principio, patriotas orgullosos, independientes, que votamos rechazo el 4 de septiembre y hoy consecuentemente votamos en contra, debemos unirnos para derrotar a la pobreza, a la delincuencia y poner a Chile nuevamente en los rieles del desarrollo. Como lo demostró en septiembre del año pasado, no se triunfa con ideas prestadas, ni cambiándose a medio camino, se gana con convicción, integridad y consecuencia. Y aprovecho a recordar a Jaime Guzmán, autor de a estas alturas la constitución más ratificada de la historia probablemente del planeta.